Ah, así yo soy, soy buquisto, tengo acuarela, me uso la vida Que buena viene, en mis sueños no se detienen, no te pierdas la fiesta que ya comenzó Yo soy una chica como todas, pero hay algo en mí que me hace especial Soy el cien por cien de lo que tengo, y tengo el mundo enero para enamorar Siempre hablan de mí, eso es inevitable, no soy culpable, no Todos quieren vivir, en mi fantasía todo el día Bienvenidos a mi mundo especial No olviden suscribirse a mi canal Ah, así yo soy, creando voy, tengo acuarela en mi corazón